Aquí y ahora, bailan para nosotros, Julia Gorin y Lautaro Garcela. Bienvenidos a la pista. Bienvenidos a la pista. Bienvenidos a la pista. Bienvenidos a la pista. ¿Para qué voy a mentirte, tesoro mío? Comprende un poquito, le hace falta a mis oídos tu dulce voz. Volve a mi lado, necesito mirarme en esas hojas que te ha regalado Dios. Volve a mi lado, necesito mirarme en esas hojas que te ha regalado Dios. ¡Gracias! Al ánguido compás de un buen de chopé, que amor te confesé sin ver qué más. Llamaba a tu interés aquel bar. Por eso hoy mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su baile. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto mi pecho a tu seno, los dos corazones latiendo a la par, mi impasible y sereno tu prío mirá. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión, era la efívera coda que al balse ponía mi loca ilusión? No soy tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calles liviano y en tanto me acento muriendo en el lento final del balsear. Falena de salón, mi corazón también soñó, sus alas de ilusión quemó, tenas quemó, girando en aquel bar de chofer. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza a tu atracción sin ver que llamaba a tu interés a tevar. No es como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto mi pecho a tu seno, los dos corazones latiendo a la par, mi impasible y sereno tu prío mirá. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión, era la efívera coda que al balse ponía mi loca ilusión? No soy tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calles liviano y en tanto me acento muriendo en el lento final del balsear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!